Mover la pinza de un BEX IQ CloudBot es fácil con BEX CODE IQ BLOCKS. Una vez que hayas agregado un dispositivo de motor, aparecerá una nueva categoría de bloques llamada Movimiento. Selecciona el bloque Girar durante de la caja de herramientas. Conéctalo al bloque Cuando comience. Selecciona el motor de la pinza y ábrelo durante 60 grados. Esto abrirá el motor de la pinza a 60 grados desde su posición actual. También puedes mover el motor de la pinza utilizando rotaciones. Un consejo para utilizar el motor de la pinza es utilizar el bloque Establecer tiempo de espera del motor. Este bloque establece un límite de tiempo para permitir que la pila continúe si el motor no puede alcanzar su objetivo dentro del límite de tiempo. Configura el motor de la pinza y el tiempo de espera en 2 segundos. Utiliza otro bloque Girar durante. Conéctalo a tu pila. Selecciona el motor de la pinza y ciérralo durante 30 grados. Tu motor de la pinza está listo para agarrar un objeto. Conéctalo al bloque. Número por la pinza y ciérralo durante 30 grados. Continua el motor de la pinza. C'estimulada por la pinza.